Provocando la agonía del fútbol, y que el jugador mexicano no tenga oportunidad en un país futbolero con 120 millones de habitantes. ¡Ojo porque viene el Dorados! ¡La meta es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rubio Méndez! ¡Segundo tanto de Dorados! ¡Segundo gol en todo el torneo en contra de Mineros!